Flashback, hashtag, somos la nota Reporter urbano que comunidad informa Primicias callejeras, portavoces se reportan Tú dime, como quieras, eh Como quieras Tú dime, como quieras Te estoy pidiendo la atención Si quieres pasar de verga, adelante Que resparte Dame, dame Dame, dame Soy compañero Por eso, no te quieras Pasar de verga Como quieras, pues Como quieras Soy compañero, nada más ¿De dónde eres? De Naucalpa ¿Cuál es el pedo? Por eso, y ¿Me quieres poner a disposición? Ponme Como quieras Eso no procede, no vengo manejando Y no procede Y me voy, y me voy, a la hora que quieras me voy ¿Eres policía de Naucalpa? Afirma ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? ¿Qué tal la verga, güey? Dame, mi querida Jovan es mi amigo Y quiero que sepas Vete a la verga, güey Vete a la verga, güey Soy compañero, vete a la verga, culo Dame, ¿no? Dame, ¿no? Que le decía Dame, mi querida ¿Y? ¿Cuál es el pedo? ¿Qué le debo? ¿O qué es el pedo? ¿O qué es el pedo? ¿O qué es el pedo? No, no te pases de verga, güey No, no te quieras pasar de verga, güey Porque soy compañero, güey ¿Cuál es el pedo? Porque yo también Amplícamela, güey Pero mañana chinga tu madre, güey ¿Eh? A ver si siento Chinga tu madre, güey Yo también salgo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo fui de 3.40 y me vale, verga ¿Cuál es el pedo? Me voy a chingar y salgo mañana ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Y chingue a mi madre Si no mañana te paro de culo, puto Y si no mañana te paro de culo, puto ¿Cuál es el pedo? Chinga tu madre, güey Yo soy compañero, puto Y soy policía y me va el verga Firmame Firmame, güey Pinches culeros Van a estar a la verga El Borja y toda la banda El Chato son mis amigos, puto ¿Eh? Y chinga tu madre, güey Primeros en llegar Proteger, servir, informar Sector 16, servir a la comunidad Proteger, servir